¿Cuántos creen que Dios ama al pecador, pero odia su pecado? Pregunto de nuevo, ¿cuántos creen que Dios ama al pecador, solo que odia su pecado? ¿Llama la Biblia a los pecadores, perdón, déjame cambiarlo, llama la Biblia a los creyentes, pecadores o santos? ¿Cuántos creen que Dios ama al pecador? Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 del 26 al 31. He titulado este mensaje, pecadores a los ojos de un Dios airado. Pecadores a los ojos de un Dios airado. Hebreos 10 del 26 al 31. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor, voy a leer de la Biblia de las Américas. Hebreos 10 del 26 al 31. Porque si continuamos pecando, deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hoyado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Oremos, Señor maravilloso es tu santa y bendita palabra la cual nos ilumina, Señor. Nos advierte, nos dirige, Señor, a la verdad porque es la verdad misma. Rogamos, Señor, que la uses para aclarar, Señor, creencias falsas, corregir creencias falsas y deseos y pensamientos que son contrarios a ella. En el nombre de mi Cristo te ruego, Dios Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. En 1741, el predicador puritano Jonathan Edwards predicó un mensaje muy famoso que hasta se estudia en high school, en que usted va a la universidad y aún ahí los estudia. Porque fue un mensaje muy, muy importante. Un mensaje que fue el catalizador de lo que se conoce como el primer gran despertar, el primer gran avivamiento en los Estados Unidos. El título de ese mensaje era Pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en las manos de un Dios airado. En ese mensaje, Edwards describe con imágenes vívidas vívidas las llamas del infierno y cómo los pecadores han de padecer el castigo de Dios. En aquellos días y hasta el siglo XIX, a finales del siglo XIX, los predicadores se enfocaban en predicar contra el pecado y amonestaban a los oyentes a volverse a Dios arrepentidos de su maldad, de sus pecados. Se les recordaba vez tras vez que el infierno es un lugar real. Se les decía que ahí van a parar todos los pecadores. Y era constantemente el recordatorio de que el infierno es real, de que el pecado no agrada a Dios y que Dios estaba airado y está airado con el pecador. Que Dios odia el pecado y también al pecador. Todo eso quedó atrás. Todo eso quedó atrás. Todo el siglo XX y siglo XXI ya rasgos quedan de eso. Cuando vino el dispensacionalismo a finales del siglo XIX, se empezó a enseñar sobre la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. Y entonces eso ha influido en la mente de muchos. De que Dios ahora es un Dios tolerante del pecado. Dios ya no ve el pecado como lo miraba antes. Ellos predican también, muchos de ellos, de que realmente la ley de Dios, la cual está conectado con la santidad de Dios y la justicia de Dios, eso pues ya no tiene importancia. En ese mismo tiempo tomaron fuerza los liberales. Los liberales fueron los que hicieron y han hecho popular la idea, ¿verdad? Vengan tal como ustedes son. Dios los acepta tal como son ustedes. Él los ama tal como son. Y hoy en día eso es lo que se predica en la iglesia, ¿verdad? Ven como ustedes son, dice. Ven como ustedes son. Y la gente viene tal como son. Algunos en chancleta, cargados de pecado. Y algunos entran hasta en la iglesia, hacen droga. Y una serie de cosas. Porque dice, vengan como ustedes son. Dios los acepta y los ama tal como son. Y a comienzos del siglo XX surgieron los pentecostales. Los pentecostales han tergiversado los dones del Espíritu Santo. Y han llevado a muchos a creer y a seguir al Señor en base a sus emociones. Puras emociones. Mientras más la gente salta, brinca, lloriquea, ahí está el espíritu. Y ese tipo de cosas. Estos tres grupos dispensacionalistas, los liberales y los pentecostales, son culpables de la mayoría de las falsas enseñanzas en las iglesias hoy en día. Esto no es popular. Y probablemente no sería, y lo voy a poner en YouTube este mensaje para que unos cuantos ahí me tiren unos cuantos. ¿Cuántos, bro? No son tomates. ¿Qué va a ser? Tunas me van a tirar de eso. ¿Ok? Todo eso quedó atrás. Ahora, existen muchas doctrinas erróneas que se predican en las iglesias, pero hoy solamente voy a hablar de una de ellas. La idea popular de la que algunos dijeron amén, dijeron amén, de que Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Pero, piensan muchos de que Dios hace distinción entre el pecador y su pecado. Y con el favor del Espíritu Santo, quiero mostrarles que no es así. La iglesia popular, la iglesia tibia, la iglesia mundanal, le encanta ese concepto y lo proclama como si fuera bíblico. Pero no es bíblico. Si leímos uno de los textos, leímos el Salmo 11, que nos dice eso, ¿verdad? De que Dios conecta al pecador y su pecado y los quiere hacer, ya tú sabes. Ahorita hablaremos de eso. Ahora, te pido que pongas mucha atención. Aunque te resuene y te suene duro y esto, pon atención. ¿Ok? Pon atención. Ahora, voy a hacer tres cosas en este mensaje. Primero, voy a definir lo que es un pecador. Segundo, voy a mostrarles bíblicamente cómo es que Dios ve al pecador. No lo que pienso yo, no lo que otros quisieran, sino lo que dice la Biblia, cómo es que Dios ve al pecador. Y tercero, ¿por qué es que Dios está enojado con el pecador? Entonces, es muy importante que usted entienda quién es un pecador. Porque si yo le pregunto a usted, es usted pecador, se ha llevado, se ha enseñado por todos lados, ¿verdad? Todos somos pecadores, dice. ¿Ok? Por eso es muy importante que usted entienda, ¿cómo que todos somos pecadores? Entonces, ¿cuál es la diferencia del que está en Cristo y el que no está en Cristo? La definición de pecador, la definición formal de pecador es esta. La persona que transgrede la ley de Dios cometiendo un acto o actos inmorales. Bíblicamente, pecador es uno que practica el pecado. Espero que haya puesto atención en la definición. Uno que practica el pecado. Y la Biblia añade uno que se deleita en el pecado. ¿Usted se deleita en el pecado? ¿Usted se deleita en pecar? Si usted se deleita en pecar, entonces usted es un pecador. Pero si usted no se deleita en pecar, si usted le huye al pecado, busca la manera de no pecar contra Dios, entonces usted no es un pecador. Aunque usted peca. Y el miércoles vamos a ahondar más sobre esto, ¿verdad? Aquí no hay tiempo para eso. Entonces, en base a la definición formal, podemos decir, todos somos pecadores. Porque todos pecamos, aunque no constantemente. Y usted lo ha escuchado, yo oigo en las iglesias, y especialmente muchos en las iglesias dispensacionales, y dicen, nosotros pecamos cada rato, dice, cada rato pecamos. Entonces, tú no puedes ser hijo de Dios. El cristiano no puede estar pecando cada rato. O no entiende lo que es pecador, y no entiende lo que significa tentación y lo que es pecado, o simplemente está diciendo porque realmente lo vive. Porque lo vive. Y el cristiano no puede vivir para pecar. Ya no puede vivir como antes. Si es, entonces realmente no es de Cristo. Y eso les voy a enseñar aquí un rato. Entonces, pecador, bíblicamente hablando, es uno que practica el pecado. Uno que le encanta pecar. Cómo Dios ve a esta persona. Cómo Dios ve al pecador y su pecado. Uno de los versículos más mal usados es Juan 3, 16. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Verdad? De tal manera amó Dios al mundo. De este texto, de este versículo, muchos sacan la idea de Dios ama al pecador. Pero el texto no dice que Dios ama al pecador. Si usted lo analiza bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo, el mundo, no dice Dios ama a los que viven en el mundo, al mundo, en el sentido global, en el sentido general. Dios ama al mundo. El texto no dice, Dios ama a cada pecador. Eso es lo que muchos lo han sacado y lo han tergiversado. Pero eso no es lo que dice el texto. Dice la Biblia, no lo digo yo, que Dios aborrece al pecador. Salmo 5, 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 11 que leímos, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. Oiga lo que dice, su alma los aborrece. La palabra aborrece es sinónimo de detesta, odia. Y usted dirá, ¿cómo Dios odia? Pues claro que sí. ¿Cree que Dios no odia? Oh, sí. La razón por la cual mucha gente vive su vida cristiana como vive el día de hoy es porque piensa de que puede vivir solapadamente, libertinamente. Y Dios va a decir, Dios te entiende, de todos modos Dios te ama. Y nos hemos llegado a creer esta mentira del diablo. Por eso la gente no le interesa vivir en santidad para Dios, porque se les ha vendido esto en la cabeza. No importa, de todos modos Dios te ama, dice. ¿Crees tú que Dios ama a tal persona que él acaba de decir, que él detesta? Detesta, aborrece. Ahora, tú querrás entenderlo de esa manera, pero eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que dice Dios. Dios ofrece perdón y libertad al pecador. ¿Pero qué es lo que hace el pecador? Se ríe. Se burla de Dios. Dios le está hablando y le da las espaldas, sigue caminando. No solo eso, el pecador reta a Dios. ¿Usted piensa que Dios ama a tal persona? Si usted piensa que ama a tal persona, no sé qué Biblia está leyendo usted. No es lo que dice el texto. No es lo que dice la Biblia. Dios ve al pecador como un agente del diablo. El que practica el pecado es un agente del diablo. Dice en primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. Quiere decir entonces que Dios ve al pecador como su adversario, como un enemigo de su reino, un desestabilizador de su reino. Uno que viene y trae mala influencia a sus hijos. Dios ve al pecador como un agente del diablo, como un hijo del diablo. Dios ama, dice usted. Dios ama al pecador. Dios ama a tal persona. La Biblia dice que no. Porque el ser humano se ya ha llegado a creer de que es más compasivo que Dios. Por eso los predicadores, los pastores queremos suavizar las cosas. Porque nos creemos más compasivos o por eso no queremos predicar tan fuerte porque la gente dice, uy, como estábamos viendo el video el miércoles, en la clase que trajo el pastor Fernando. La gente no está acostumbrada a escuchar la verdad, no le gusta la verdad, prefiere la mentira. Espero que usted no sea uno de ellos. Dios no ama a los hijos del diablo. Dios no ama a aquellos que son agentes del diablo. No los ama. Usted dirá, pero es que Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos. Dios, bueno, a ti te dice, pero él, él no tiene por qué amar a sus enemigos. Él, Dios ama al diablo, entonces. Dios ama a los demonios. Y uno que practica el pecado, dice la Biblia, es hijo del diablo, es un agente del diablo, es del diablo, no de Dios. Entonces Dios está agrado con el pecador, está muy enojado, muy molesto con el pecador. Pero muy molesto. Ahora, hay muchas razones por las cuales Dios está molesto con el pecador. Pero tome solo una, por ejemplo. ¿Qué es el principal? La razón por la cual Dios está tan molesto y tan enojado con el pecador. Es porque es por culpa del pecador, por culpa de ese pecador que el santísimo, el santo de Israel tuvo que venir y tomar forma humana y fue escupido. Fue golpeado, pasó burla, fue humillado por culpa de ese pecador. Porque si no hubiera sido por usted, si no hubiera sido por mí, Cristo no tenía que haber venido y dar su vida por nosotros. El pecador, aquel que está sin Cristo, ya que estamos en Cristo, ya diferente, pero el pecador, en el sentido estricto, el que practica el pecado, el Señor está muy enojado con él. Es por tu culpa que mi hijo tuvo que sufrir, que por tu culpa mi hijo tuvo que ser humillado. Dios está molesto. Ustedes por cualquier cosa le echan la culpa a otros, imagínense, y sin razón su hijo hace algo, ¿verdad? No es por la culpa de este niño, no hubiera sido por este niño. Y muchas veces es su niño el culpable. Pero Dios sí tiene la razón. Cristo, dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, Dios está molesto. Muy molesto. Dios está tan airado, ¿verdad? Porque la gente se burla. Se burla de su amor benevolente. Se burla de su bondad. Decimos continuamente, Dios es bueno, Dios es bueno. Y pensamos con eso, ok, está bien, Dios es bueno. Y debemos de proclamar que Dios es bueno. Yo soy el primero en decir, Dios es bueno, Dios ha sido bueno conmigo a pesar de todo lo que yo he sido infiel al Señor. Pero no vaya a creer que solamente porque Dios es bueno y misericordioso y amoroso, entonces yo voy a vivir como me plazca. Porque Dios entiende, Dios me va a perdonar. No, Dios está airado porque a pesar de saber tú que a Él no le complace tal cosa, lo sigues haciendo y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Entonces, Dios está airado porque el pecador detiene, detiene con injusticia la verdad. Dios quiere y proclama la verdad, pero el pecador busca por aquí, busca por allá. ¿Cómo prevenir que la verdad avance? Dicen Romanos 1.18 Y no, algunos que es lo que hacen, tergiversan la verdad, agarran la verdad y la tuercen. Y Dios está muy enojado con aquellos que agarran su palabra y la tergiversan. Dios está molesto. Y Dios no hace distinción entre el pecador y su pecado. Si Dios hiciera distinción entre el pecador y su pecado, entonces no mandaría a nadie al infierno. No mandaría a nadie al infierno si hace distinción, pero Dios no hace distinción entre el pecador y su pecado. Por eso dice en Apocalipsis 20.13 Fueron juzgados cada uno, cada uno según sus obras. O sea que los conecta, no hay separación entre el pecador y su pecado. Y serán lanzados, dice, al lago de fuego que arde con azufre. Si el cristiano de hoy entendiera que Dios no hace esa separación entre el pecador y su pecado, viviría de una manera diferente. Pero me temo que la inmensa mayoría de los creyentes, probablemente usted sea uno de ellos, sea uno de ellos, piensa de que bueno, él hace distinción. No hace distinción. La Biblia nos enseña de que Dios ve a los pecadores, los que no son religiosos, los que no son religiosos, los ve como paja, que están secos, sin vida, están listos para ser quemados en las llamas del infierno. Son paja. A los pecadores religiosos, nos enseña la escritura de que Dios los ve como sepulcros blanqueados. Por arriba parece que están limpios, pero por dentro están llenos de gusanos. Huelen a muerte. Usted no lo podrá oler al que está a su lado, pero Dios sí sabe a aquel que huele a muerte por dentro. Estos son leñas del infierno. Son leñas del infierno que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos, dice la Biblia, no muere. Espero que usted no sea uno de esos. No tome la gracia de Dios como juguete. Por eso la advertencia en Romanos 10, se lo voy a volver a leer. Porque este es para el creyente carnal. Y es de lo que dice. Porque si pecáramos, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea que ya conocemos la verdad, que solamente en Cristo hay salvación, quien él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya conociendo la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Oiga bien la pregunta ahora, cuánto mayor castigo piensan que merecerá al que ha pisoteado el hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto. O sea, la sangre que él derramó allá en el Golgota, lo toma como por poca importancia. Ya Dios me salvó, pero bueno, yo voy a vivir mi vida pecando. Toma la gracia de Dios como libertinaje. Hoy en día le encanta a la gente hablar de la gracia de Dios. Pero fíjese, hay que recordarles lo que dice el texto. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Usted y yo conocemos realmente lo que es caer en las manos del Dios vivo. No suceden dos o tres cositas y estamos boqueando por todos lados. Todavía no entendemos a plenitud lo que es caer en las manos del Dios vivo. No te engañes. No te engañes ni andes engañando. No le estés diciendo a la gente. Jesus loves you. Cristo te ama. Cristo te ama. Va donde quiera. Es el, 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 las palabras para evangelizar. Cristo te ama. Está un pecador. Vendido en las drogas. En los vicios. Y le decimos. Jesus loves you. No. Por eso no se convierte. Por eso no se convierte. Porque piensa. Bueno. Si él me ama entonces yo estoy bien. Otros son más osados y te dicen. Si él me ama entonces porque estoy viviendo así. Porque le estamos diciendo una mentira. Dios dice la Biblia lo detesta. Porque Dios ha dado toda la oportunidad. Esa misma persona que está ahí. Seguramente si usted va y le pregunta. Ha escuchado la buena noticia. Vez tras vez a saber cuántas veces. Pero se ha reído de Dios. Se ha burlado de Dios. Ha menospreciado a Dios. Dios le ha dado muchas oportunidades. Y usted viene y dice. Jesus loves you. Cristo te ama. No va a cambiar. No va a cambiar. El ser humano le gusta la mala vida. Por eso es que muchas veces. La persona tiene que estar en uno de los aprietos más duros. Y a veces yo oro. Por algunos de ustedes he orado también. No voy a creer. Señor mándalo. Mándalo a la cama. Mándalo a la cama. Que no pueda moverse. Para que se dé cuenta. Porque parece que es ahí. Cuando la persona dice. Ok señor ahora sí. Pero mientras camina. Mientras respira. Mientras. Dice. Cristo me ama. Ay tú le dices a la persona. Oye busca al señor. El señor siempre está conmigo. Yo siento su amor. Porque es lo que hemos dicho. Dígale. Arrepiéntate. Arrepiéntete. Ahora que tienes oportunidad. Busca del señor. Porque si no lo buscas. Tú vas a morir. Y las llamas del infierno. Son las que te esperan. ¿Cuándo fue la última vez que alguien. A usted o escuchó a alguien. Que le dijo eso. Evangelizando a otro. Las llamas del infierno. Son las que te esperan. No, no, no. Pues eso es muy duro. ¿Quién se va a convertir así? Decía la muchacha. ¿Quién se va a convertir? Cuando le sigues. Haciendo ver de que. La gracia de Dios es barata. De que el amor de Dios es. Te da libertad para vivir cuando. Como quieras. No es así. Ahora que vamos a tomar de la santa cena. Pon. Pon tu corazón y mente. En examinación. Discriminación. Dios. Odia al pecador. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. Aunque Dios. Odia al pecador. Por causa de su maldad. Por todo lo que el pecador. Hasta le levanta la mano. El pecador. ¿Vale? Dios. En su misericordia. No en su amor. En su misericordia y gracia. Dice. ¿Sabes qué? Ven. Ven a mí. Pero ven a mí arrepentido. Si no te arrepientes. Yo no te recibo. Ven a mí arrepentido. Si vienes a mí arrepentido. Dice el Señor en Isaías. Aunque vuestros pecados sean como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos. Si vienes arrepentido. Aquí está. El sacrificio de mi hijo. Que no tuvo que hacerlo. Pero por culpa tuya. Por culpa tuya. Él tuvo que dar su vida. Ven a él arrepentido. Por eso es que hay que venir a él. Porque fue él el que dio su vida. Que sufrió el martirio. Viene arrepentido. Y entonces. Esa persona es hecha. Una nueva criatura. Las cosas viejas. Pasan. Ya no puede vivir. El cristiano. Que la persona. Que realmente. Entrega su vida a Cristo. De veras. No puede ser igual. No puede ser pecador. No puede. Si. Si la persona. Sigue como antes. Es porque esa persona. Realmente. No ha entregado. Su vida. De veras a Cristo. Porque inmediatamente. Porque inmediatamente. La persona viene. Arrepentido. De su pecado. Entonces. Dice la Biblia. Que el Espíritu Santo. Y lo llena de su amor. Lo abraza de amor. ¿Para qué? Para que pueda amar a Dios. Y amar al prójimo. Arrepentido. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Muéstrame usted. Un versículo de la Biblia. En el cual. Dios. Se refiera a los cristianos. Como pecadores. La Biblia. Se refiere a los cristianos. Cristianos. Como santos. No como pecadores. No puede ser pecador. Y santo. A la misma vez. Hay quienes dicen. Nosotros. Solo somos. Pecadores perdonados. O sea. Que sigue pecando. La única diferencia. De que Dios. Nos ha perdonado. Y los otros. Dios no ha perdonado. Esa es la única diferencia. No señor. El señor. Dice en su palabra. Que nueva criatura. Es transformado. Ya no puede vivir. Y Dios exige. Que ya no viva. Como hijo del diablo. Porque si vive. Como hijo del diablo. Es del diablo. No es santo. Y nuestra santidad. Está en Cristo. Mientras usted. Se mantenga en Cristo. Usted va a pecar. Pero usted. No se deleita. En el pecado. Usted no practica. El pecado. Es más. Usted le huye. El pecado. Usted va a huir. Viene la tentación. Viene las falsas. Y de falsos deseos. Pensamientos. Usted ora. Y pide. Señor. Repréndelo. Señor. Quítalo de mi mente. Usted lucha. Antes usted. Le daba riendas sueltas. ¿Verdad? Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora usted es un santo. Y repito. Dios no llama a los creyentes. Pecadores. Usted dirá. Pero Pablo dijo. Ah. De los pecadores. Yo soy el primero. Pero. ¿Sabe de qué estaba hablando Pablo? De la primera definición. En término formal. El pecador es uno que comete un acto o actos plural de violación de las normas de Dios. ¿Peca el cristiano? Claro que sí. Pero no practique el pecado. Vaya. Y lea bien. Primera de Juan capítulo 3. Y ve la distinción que hace el Señor. Entonces esta mañana. Que vamos a participar de la cena del Señor. Si al creyente. Dios lo ama. Oh yeah. Yo sé que me ama el Señor. Usted puede estar seguro que usted le ama. ¿Al pecador? No. No lo ama. No lo ama. A ese violador de niños. A ese asesino de sangre fría. Usted. Ah el Señor. Dile. God loves you. Jesus loves you. No. El Señor te va a juzgar por tu maldad. Por tu pecado. Arrepiéntate. Dejemos entonces. Ese jueguecito de que Dios ama. A todos los pecadores. No dice eso la Biblia. Dios. Los aborrece. Tú que me estás viendo. Por la página social. No puedes vivir así. Dios. No ama. Aquel que practica el pecado. Si estás practicando el pecado. Debes. De arrepentirte. Y venir. A los pies de Cristo. Para que te haga una nueva persona. Amén. Ahí donde están. Cierren sus ojos. Y hablen un momentito con el Señor. Para que podamos alistarnos. A recibir. El símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. De la sangre del Señor. La sangre del Señor.